...por EH Bilbu que dice lo siguiente Las madres y padres del Centro Educativo González han remitido una carta con el apoyo de la Dirección del Centro al Departamento de Educación solicitando que se dedique al centro de los medios necesarios para poder cursar el primer ciclo de educación secundaria en el cuello. En la carta, las madres y padres subrayan su preocupación por el estado de masificación del Instituto Biudrana masificación que se arrastra desde hace años y ante la que anteriores ejecutivos del Gobierno de Navarra no hicieron nada más que ignorarlo. Señalan en su escrito adjunto que la implantación en Orco y en el primero y segundo de la ESO aporta un entorno de calidad educativa adecuado además de no contribuir a la masificación de Biudrana. Por todo ello, se propone al pleno que se acuerde y exigiera al Departamento de Educación que note de los medios necesarios al centro público a UZALAR para que realice el primero y segundo de la ESO en el mismo curso que viene. Segundo, remitir el presente acuerdo al Departamento de Educación, Servicio de Planificación, a la Dirección del Centro y a la PIMA. ¿Y esta más que definida o la va a ser? Se define por si misma casi. Esto es una petición que ha hecho la comunidad educativa bolsar al Departamento de Educación y que desde Acción Bidu consideramos importante y necesario que desde el Ayuntamiento se apoye. Si te lo has sentido todavía, creemos que no haya mayor cumplida de datos. Nosotros en este caso, por supuesto, que escuchamos lo que tienen que decir los padres y las madres, como faltaría menos. Pero a mí, a lo que es la moción y demás, me falta un soporte técnico que apoye un estudio que verifique o que diga que realmente es necesario la implantación aquí en Orpoyen y la masificación, tanto de la implantación como de la masificación en Orpoyen. No solamente un estudio a corto plazo, sino a largo plazo. Ya que, bueno, pues al final la tendencia de la natalidad es disminuyente, entonces tampoco sabemos si a largo plazo se va a... si se hace esta iniciativa, pues cómo va a resultar. Al final estamos hablando, si bien es cierto, de nuestros críos, pero también estamos hablando de dotación económica, de recursos económicos. Así que me gustaría eso, que fuera acompañado de un estudio de viabilidad del propio prodigio. Sí, más. ¿Me da la gente? Sí, por favor, el micrófono, por favor, también. Sí, un poco ir en el mismo camino que va a Erika. Y decir que no se ha hecho absolutamente nada hasta ahora en cuanto a la masificación en Biurdana. Bueno, tendré que decir que en Biurdana no habría que tener un soporte técnico de que efectivamente existe esa masificación, puesto que, por otro lado, a mí me han dicho que esa masificación en este momento no va a menos y poco a poco se irá eliminando esa masificación de tal forma que en Biurdana, dentro de unos años, dentro de muy poco, puesto que no hay apenas nacimientos, pues prácticamente se va a estabilizar. Pero bueno, eso es pecado a mi nota, ¿no? Lo serio del caso es que, bueno, apoyan los padres y las madres, que padres y que madres no son todos. Yo creo que aquí hay una discriminación bastante grande, puesto que del corregio de San Miguel no se habla nada. Es decir, que solamente se pretende imponer el primer y segundo curso de la ESO en Auzalar. Y los demás, que para mí aquí hay una discriminación muy grande, que le apoyan de dónde están los documentos que soporten, que efectivamente el Consejo, sobre todo el Consejo, el Consejo Escolar ha dicho que sí a esto, donde está por escrito, el claustro que ha dicho a esto, ha dicho sí por escrito, las APIMAS representan una parte de la ESO, hay muchísima gente que viene de fuera del Coyen. Esto no quiere decir para nada, y no lo tomemos como mal, que a nosotros como grupo nos gustaría enormemente que hubiese aquí el segundo grado, que hubiese un colegio para poder, que los niños no tengan que salir de aquí a ningún sitio y se dé aquí. ¿Qué duda cabe que nos gustaría? Pero para que esto suceda, tenemos que tener, primero, generalidad, que sea para todo el Coyen, no para una parte del Coyen, y segundo, que esté perfectamente, como ha dicho Erika, documentado, que no está. Porque ni el Consejo, ni el claustro, ni los profesores, se han dicho al respecto por escrito, nada sobre este Coyen, por lo tanto, nosotros a esto vamos a votar que no. Bueno, el hecho de tener que mantener este orden, pues te lleva a que lo que quieres hablar te lo van quitando los anteriores. Con lo cual, pues no haces nada que repetir lo que han dicho, y nosotros, como bien dice Miguel Ángel también, en este momento no estamos de acuerdo en valorar y en dejar pasar esta moción, pero sí que en su momento, viendo que sea necesario, que el departamento lo considera así, y sí que echamos en falta, yo por ejemplo, que estoy como concejal de Educación, en otras ocasiones se me ha llamado en ambos colegios, en Anzalar también, para presentar una serie de demandas del colegio, ¿no? Entonces, en esta ocasión parece ser que solamente la PIMA es la que está solicitando eso, el Consejo Escolar, que lo componen varios estamentos, debería ser el que presente bajo la tutela de dirección y de que todos estén de acuerdo en que hace falta, y tras un trabajo previo, tanto en el departamento de Educación, que en otras ocasiones se ha estado, saber si es necesario, qué pros y qué contras tiene de cara al propio Ayuntamiento de Orcoye, porque sería meter, incrementar la partida destinada al colegio, aunque te lo puedan elaborar desde Educación, luego tú tienes que mantener eso. Entonces, es un estudio más amplio que venir y reclamar que tal. En su momento, cuando esté todo claro y todos estemos reunidos, pues se verán como a ver. Pero en este momento no lo vemos así. Esto, comentar, pues eso, es una iniciativa, es un alcance legal, se dirigen al departamento de Educación, o sea, es el alcance normal. Será en el departamento de Educación donde deben valorar todo eso que estáis diciendo, no antes, sino ahora ellos, tendrán que valorar la petición, tendrán que hacer sus informes, hablar con sus técnicos, y es trabajo de ellos, no de la pima. Entonces, lo que me parece adivinar es que sí que estaríais en principio de acuerdo, pues se queda la chavalería un par de años más en el pueblo. Eso parece que estéis bastante de acuerdo. El resto que estáis diciendo yo creo que es trabajo del gobierno de Navarra, o sea, creo que esto no es más que apoyar una iniciativa que ha tenido una serie de padres y madres, o sea, es tan simple como eso. El objetivo, parece que todos estamos de acuerdo, que no estaría mal que se consiguiera, y el resto que estáis comentando, que no os falta ninguna razón, o sea, pero creo que no es trabajo ni de la pima que ha tenido la iniciativa, ni nuestro, será en un momento que toque el gobierno de Navarra. Y esto simplemente es una moción de apoyo, de apoyo a que los chicos y chicas se puedan quedar dos años más aquí. no le veo más el problema a apoyarlo, pero vaya, que sin más, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Algo más? Nada más, pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? A favor cuatro, si no me equivoco. En contra. Cinco. Extenciones. Muy bien, ahí ya te lo dejo. Gracias.